Desde septiembre, el incremento en ocupación hotelera en Mazatlán ha ido a la alza. Los eventos deportivos, culturales y artísticos han contribuido a la ofrencia turística, sin embargo, es la temporada lo que atrae a nacionales y extranjeros a este puerto. José Gámez Valle, director de Mercadotecnia de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Mazatlán, consideró que este año ha sido mejor incluso que años antes de la pandemia. Desde finales de septiembre, todo mes de octubre, mes de noviembre incluido, los fines de semana invariablemente el destino ha logrado los máximos de ocupación o hemos llegado al 100% de la ocupación máxima permitida. Definitivamente que los eventos deportivos vienen a impulsar un segmento familiar muy importante, sobre todo lo que está sucediendo en este momento con la Copa Mazatlán de Béisbol. Aunado a eso, ha habido otros eventos. La semana pasada un evento ciclista, estuvo la Copa Mazatlán de Fútbol también. Dijo que durante el mes de octubre se llevó a cabo el Mazatlán Jazz Festival, en donde artistas internacionales disfrutaron de Mazatlán, así como turistas de Estados Unidos y otras partes del mundo. Mencionó que a raíz de este evento se firmará un convenio para que el festival en los próximos 10 años se tenga en este puerto. Estamos trabajando para este evento consolidarlo y que ya se quede el Mazatlán como el Mazatlán Jazz Festival. Por los próximos 10 años voy yo la próxima semana a Los Ángeles a negociar el contrato para 10 años para Mazatlán. José Gámez dijo que este tipo de eventos son muy importantes para atraer el turismo de todo el mundo, lo cual genera una derrama económica importante para los mazatlecos. Con imágenes y edición de Pedro Velarde, informó para las Noticias TVP, Lisani Hernández.